Conozca las problemáticas que presenta el barrio San Mateo debido a sus vías en mal estado. Noticias 10 habló con uno de los ediles de la Comuna 5, el señor Edgar Niño, el cual expone las problemáticas presentadas en el sector mediante un control político con el Consejo Municipal y la Secretaría de Infraestructura. Bueno, mi intervención fue sobre la infraestructura, la malla mal estado que se encuentra en la avenida 30, la avenida novena y el sector Junín San Mateo que se encuentra ubicada al sector Junín a diagonal a la Panadería Latina, límites con Surtimás. Esta vía, como usted lo ve, esta se encuentra en muy pésimas condiciones y vemos con preocupación lo que está pasando en estos sectores de que esta malla vial hay una filtración de agua y se está levantando todo el adoquinamiento y está dañando las casas de las viviendas del sector Junín. Y no hemos tenido resultados porque los órganos de control están tirando a las pelotas. Hay ahugo y me está diciendo que iba a hacer la visita y esta es la hora que no me han hecho la visita y me ha tocado mandar eso, como dice, a fotos para que ellos me atiendan y el Servicio Público no quiere atender la sugerencia que se le está pidiendo a los órganos de control y por favor necesitamos que por favor vengan las vías terciarias porque los está afectando y hay una filtración de agua en el sector Junín 1 y 2. Entonces lo digo que queremos que por favor los acompañe porque la gente ya está, va a reventar y en la avenida 30 donde está multihogar hay un huecazo y esa vía estamos preocupados porque cada día los carros se están asientando. El otro punto es que la gobernación giró mil millones de pesos pero no me ha explicado si los mil millones de pesos que se van a meter a la avenida 30 viene incluido la panimentación de los aduquinamientos y los andenes y también para ciertas vías que están en pésimas condiciones y solicitamos que por favor se haga una claridad a los órganos de control solicitando que por favor se ejecuten esos proyectos a futuro. Necesitamos que se gire y esos recursos, hay dos concejales que los están haciendo en ocupamiento que el señor Juan Carlos Arias Zarate y el señor Omar Roa y el señor creo que Dagoberto Durán que está en eso para que por favor él también los ayude a impulsar esos recursos y que Juan Carlos Arias en este momento los está impulsando unos proyectos para que usted pueda hablar con él y decirle cómo se va a invertir porque él está diciendo que se están consiguiendo unos recursos para invertir otras cosas que necesitamos en nuestra comunidad. Bueno, pero después de su intervención ¿logró obtener alguna respuesta satisfactoria o no? No hemos tenido respuesta porque estamos en previsión de las personas que van a intervenir y después ya viene el secretario de infraestructura a poner las inquietudes que nosotros imponemos para hacer el requerimiento a la comuna 5 de San Mateo estamos esperando que él nos dé una información.